Buenas tardes, noches, queridos telespectadores de TV4. Bienvenidos a la nueva edición del Cultural Cuadre en Blanc, edición 699. Empezamos a celebrar ya esas 700 ediciones con las que cerraremos la temporada, esta temporada 2018 y volveremos a mediados de septiembre, pero todavía estaremos aquí un par de veces más y para ir celebrándolo vamos a empezar fuerte el programa de hoy. La nómina de invitados es de La Fileta, están aquí en Cuadre en Blanc, en TV4, desde Vilarreal y para toda la comunidad valenciana y hablaremos con ellos y además les escucharemos cantar hasta cuatro veces cuatro temas distintos. Voy a saludar ya a dos de los miembros desde La Fileta, se trata del amigo Tomás Ameya. Tomás, bienvenido, bien hallado. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Encantado. Y Chimo Fabregat, Chimo, bien hallado también al plató de Cuadre en Blanc, gracias. Bueno, pues charlaremos de este grupo, de esta formación, 38 años me decían, de trayectoria en esa bala y infinidad de canciones. Tenemos la suerte, como digo, hemos grabado cuatro para ustedes y las iremos insertando a lo largo de la entrevista. También en la primera parte del programa está exponiendo en el edificio Moruno del Grau de Castellón, nos acompañará un amigo y un artista impresionante. Yo decía, bueno, desde Sorolla el mejor artista que pinta el mar. No sé si sería una exageración, pero a mí me lo parece. Ver sus cuadros, la verdad es que es oler el salitre, el resplandor de la luz en las olas y casi casi resultar salpicado por el agua del mar. Se trata de nuestro amigo José Manuel Muñoz Serrano, al que entrevistaremos también en la primera parte del programa y veremos su obra. Ya en la segunda parte del programa toda la gente que viene, toda la gente que nos va a acompañar viene de Valencia, exprofeso para formar parte de esta edición 699 de Cuadr en Blanco. En primer lugar recibiremos a Suso Jimeno, es cantante del grupo Petit Mal, un grupo de música que quiero que conozcan porque la verdad es que llevan también ya 10 años creo que de trayectoria y suenan muy bien. Y recibiremos también a dos corresponsales, a dos redactores, dos miembros del Consejo de Redacción de la revista digital valenciana Magma, una revista de tendencias culturales, de música y arte fundamentalmente, que también queremos mostrarles. En concreto nos acompañarán Merche Medina y José Ramón Alarcón, como digo, miembros del Consejo de Redacción de Magma. En medio de tantas cosas que paso de numerárselas ahora, iremos viéndolo a lo largo del desarrollo de esta escaleta que tengo delante de mí aquí en mi tablet. Por lo tanto, ráfaga general del programa y comenzamos esta edición 699 de Cuadr en Blanco. Pues lo hacemos con música, con la fileta. Chimo, para empezar, dinos, la primera canción que vamos a escuchar, antes incluso de hablar con vosotros. La primera canción que vais a escuchar es una canción que está en la primera grabación que hicimos, en el primer CD que grabamos, bueno, entonces era un vinilo. Qué bonito eso del vinilo. Eso del vinilo, ojalá vuelva. Bueno, es una primera canción y que nosotros solemos utilizarla siempre para calentar voces porque son unas armonías vocales que nos vienen bien, aparte de que la letra siempre recuerda las vivencias del antiguo castellón, la marchavería, las baseras, el arroz, todo esto, las ermitas. Entonces hablamos de esto y es un tema que compusimos al principio de nuestra historia y siempre lo utilizamos para hacer nuestra primera canción y así de paso que nos sirve para calentar, nos sirve para ponernos en ambiente. El tema se llama? Añorances. Añorances. Bueno, pues ráfaga general de música y después de la ráfaga el tema Añorances es de la fileta. Un, dos, tres, dos, tres. Un, dos, tres, dos, tres. Por la ayuda a recordar, a recordar y a recordar, que estos mordes de la plaza, que hoy entreten sus nombres y no hay poder olvidar. Recordar la parte ola, la madalena llegó, que felices con las chombras y no hay poder olvidar. ¡Gracias por ver el video! 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 que era yo, pero bueno, y Chimo, como es un genio, pues enseguida va a trabar la letreta y la tachó y va a trabar la canción que es diu Tirar la clau, que es la que tú si vols. Pero aquello cuajó o no cuajó? Pues sí, la verdad es que si estoy casado ha tenido dos hijos y cuatro anéis, pues sí que va cuajar. Y la clau, menos mal que no me va acertar cuando me la van tirar, porque era esas claves antiguas. Pues vamos, con desde la fileta, tirad la clau. Yo no creo que en fin te creer, porque tú me abrís la forza, y el cielo va a cerrar. ¡Vale, tu Waka, tu que no seas de amor a ver! ¡Vale, tu rumbo de wiederes! ¡Vale, tu rumbo de testa! ¡Y el tem table que pasa! ¡Y yo no soy guy de recordonar! ¡Vale, tu haven, te Y el fin que nunca iba a coger, la porta de la unidad Y el fin que nunca iba a coger, la porta de la unidad Y el fin que nunca iba a coger, la porta de la unidad Y el fin que nunca iba a coger, la porta de la unidad Y el fin que nunca iba a coger, la porta de la unidad bueno pues aquí estamos disfrutando no sólo de la música sino también de la historia desde la fileta me contaba chimo que tiempos mejores y tiempos peores también habéis pasado un bache de unos cuantos años sí hemos pasado un bache porque pues bueno tú ya sabes a veces los grupos pues tienen sus subidas sus bajadas a veces por una tontería se discute a veces pues uno se desanima porque también hay que decir que tirar siempre del carro es muy duro entonces hay temporadas que uno está más valiente otras temporadas en que uno pues no tiene tantas ganas y a lo mejor sin darte cuenta te desconectas un poco empiezas a dejar de ensayar bueno pues este año no salimos a hacerse natas por otro año y ya luego viene la tontería del orgullo de que si pues yo no llamo aquel para saber hacerse natas y mira lo dejamos de estar durante 15 años y también te decir que es muy duro con esta música aquí en castellón es muy duro porque se acuerdan de nosotros para fiestas de la mala vena y ya está a preguntar tomás apoyo institucional apoyo algún tipo de subvención porque al fin y al cabo bueno tocáis una música que representa las raíces castelloneras lo que pasa que es un poco triste ahora parece que nos están ayudando un poquitín más pero tampoco se pasan entonces nosotros nos basamos en lo que decía chimo una actuación a las festas de la Magdalena que porque has tenido que andar a trabajar a tu también y entonces hacemos una actuación y después ahora cuando ven los tíos pues en los admites de Castelló, Sant Joume, Sant Francesc de la Font pues tenemos costum de hacer algo o un coro o una serenata y entonces nos cuiden pero lo que son subvenciones cobremos de la Ayuntamiento cuando toquemos la Plaza Mayor y los admites y punto porque después nosotros sí que anemos a hacer nadales que dicen que son villancicos en Valencia sin cobrar cap herra porque nosotros todo lo que hacemos nosotros podríamos traer canciones porque así no hay grandísimos músicos hablando de Valencia o de Madrid sin embargo hacen cosas de Castelló y para Castelló y yo pienso que no nos han reconegut prou pero bueno ahí queda la cosa tampoco cada un además a lo mejor cuando estás que ya te trate en algún de la Ayuntamiento ven las votaciones y cambia una a tres y entonces ya no puedes atrarregarte es que torna a hacer el ensamble pasará como todo que cuando ya no estéis entonces la gente se acordará se nos haremos famosos cuando nos hayamos muerto como los pintores ahora está nuestra fileta sí chimo el serenates en mayo no es nuestro mes no bueno nosotros trabajamos todo año digamos los ensayos son todo año pero sí que es verdad que en el mes de mayo es una ilusión especial nosotros la verdad es que hacemos muy pocas serenatas porque nuestras mujeres están hasta el gorro de oírnos entonces no tenemos edad ya para tener novias entonces pues a las hijas yo creo que también están hasta la gorra de oírnos bueno da igual la cuestión ahora hacemos las serenatas de estas públicas que es muy bonito de estas serenatas públicas que organiza la junta de fiestas y la fiesta de la rosa la fiesta de la rosa sí y salimos a la plaza mayor y después pues hacemos las serenatas públicas y ese nos hace una especie de ilusión porque parece que la gente se está mentalizando de ir a escuchar esas serenatas y es muy bonito la verdad y en la bohemia también estuvisteis si estuvimos en la bohemia otra cosa que pasó en la bohemia nosotros con toda la ilusión preparamos el recital equipo de sonido todo muy bien y a la hora de escucharnos eran 20 una discusión grandísima si fue una discusión muy grande porque no sé por qué es que no lo acabo de entender un sábado a las 7 de la tarde una actuación gratuita publicitada y no sé a veces una día messi o ronaldo debe decir que a veces las cosas no las entiendes pero bueno en el mundo de la música y puede pasar de todo chivo que vamos a escuchar ahora ahora vas a escuchar una canción que se llama jota la idonera una canción que está compuesta por mí que la hice la hice en un momento digamos me parece que fue la primera serenata que fuimos a hacerle a la virgen del idón nos invitaron a hacer la serenata y para un castellano tú ya te puedes imaginar lo que significa estar haciendo la serenata a la virgen cuando abres una puerta entonces sacan a la virgen y tú haces una serenata entonces a mí me llegó un feeling especial en ese momento y me puse detrás mismo del idón ahí sentadito y escribí la canción en diez minutos y la verdad es una canción que pensé digo pues mira una jótica voy a hacer una jótica y hice una jota y llevaremos a cuatro voces y yo creo que está muy bonita sinceramente aunque la haya hecho yo está feo que lo diga pero mejor que va a estar feo no sentimiento sentimiento muy bien pues vamos con esa jota a la llenera es de la fileta 1, 2, 3 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Hielo Nera, Hielo Nera, Mare de Dios del Hielo, Flor de la Nuestra Terra, Patrona de Castelló. Mare de Deus del Hielo, Flor de la Nuestra Terra, Patrona de Castelló. ¡Mos el conserves con aras! ¡Maitan de cuatro de chelos! ¡Quien de pobre que te reúne en la peste de vos! ¡Tuve que te debería demostrar de un ser un fervor! ¡Y cuán te traguen a hombros! ¡En la puerta del miedo! ¡Uguén te dará travolta! ¡Que visca la llanudera! ¡Que visca nuestra patrona! ¡Mare de deudel miedo! 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 Pues disfrutando, disfrutando de la buena música de nuestros amigos desde La Fileta, que hoy están con nosotros tocando, cantando y hablando aquí conmigo Chimo y Tomás, Tomás y Chimo. Oye, Tomás, en cuanto a vinilos, cassettes, CDs, ¿qué hay físicamente desde La Fileta? Bueno, el vinilo eso ya es como un recuerdo que tenemos. Bueno, pero ahora vuelve el vinilo. Sí, lo que pasa es que lo hicimos como antes ha dicho Chimo. Yo tengo un vinilo de Tony Palau con los dedos, eso es igual si lo vendo por ahí en algún, me dan algo. Es que, bueno, lo de Tony Palau es que antes de que se faltaran las calles con Alquitrán y eso, él ya había nacido. Yo creo que lo ponían en la foto porque era guapito, entonces era guapito y lo ponían. Era un fenómeno. No, la verdad es que lo hemos pasado, todo lo que teníamos que hacer, tenemos algunos, cada uno a nivel particular, para tener un récord, ¿no? Pero ahora tenemos CDs, que no tenemos para si son cuatro o cinco, ¿no? Cuatro, cuatro. Cuatro CDs, con varias canciones, todas nuestras, todas de la nuestra tierra, ya no parla de Castelló, también. Porque la canción que ahora después sentirem que va dedicar a unas chicas, no hace falta que sea de Domés de Castelló, que sea de la provincia, está incluido también. Si son para chicas, para chicas, sí. Para chicas, sí. Y de todo el mundo. Exactamente, la canción y ya te digo, pues tenemos cuatro o cinco CDs que les traemos. Ahora estamos grabando un otro que vamos a mezclar canciones nuestras también en valenciano y nadales, o sea, Villarticos en valenciano, todo mezclado. Que ya veremos cuando acabaremos, porque no tenemos muchas actuaciones, pero no tenemos tiempo de grabar, yo no sé qué pasa. Cuando opero una cosa o una otra, a lo mejor falta de organización también. Bueno, ahora Chimo, contabas que en la mayoría estáis jubilados ya, o sea, que por tiempo no será, ¿no? No, por tiempo no es, lo que pasa es que una grabación requiere mucho trabajo, el trabajo de la grabación lo hago yo. Y a veces pues también tengo ganas, a veces tengo menos ganas y yo que me sé, es muy complicado, porque hacer arreglos para todas las canciones, hacer todos los temas y eso, pues a veces, sinceramente, a veces apetece más, a veces apetece menos. Pero yo creo que para final de año estará terminado, seguro. Y tienes en tu estudio grabado todo el trabajo desde la finita, ¿no? Sí, yo tengo un estudio de grabación. No se pierda eso nunca, ¿no? No, no, tengo un estudio de grabación mío particular, que hace diez años cuando pensé que me iba a jubilar, dije, pues aquí me lo tengo que montar para poder hacer mi música y poder trabajar a gusto. Y lo tengo muy bien, lo tengo muy bien y allí me paso las horas que mi mujer tiene que venir a buscarme para comer. ¿Qué instrumentos utilizáis? A ver, Santiago toca el laúd, pala o la batería, mi hermano con trabajo, después Tomás la guitarra y yo toco teclado, porque antes tocaba acordeón en actuaciones, pero la verdad es que me operaron de la espalda y no me va bien tocar el acordeón. Y segundo, que yo con el acordeón no me expreso muy bien y con el piano, pues, toco muy tranquilo, muy a gusto. Entonces, pues, ¿para qué tocar un instrumento que no nos estás a gusto con él? Entonces, pues eso, piano, guitarra, contrabajo, percusión, batería y después Santiago que toca el laúd. Y como te digo, a veces viene mi hermano Jorge, que entonces cuando hacemos una actuación grande llamamos al hijo de Santiago, Santi, y a mi hermano Jordi, que si lo conoces sabes que es un crack, y aquello toca todo. Entonces, el día que viene él, toca el contrabajo y mi hermano está más libre para cantar. Oye, Tomás, ¿cómo lleváis eso de las redes sociales? ¿Tenéis que actualizaros, poner algo en YouTube? Yo, la verdad es que eso de las redes sociales... Solo para ligar, ¿no? Ni para eso, es que soy torpe para esas cosas. Eso chico sí que es un fenómeno. Bueno, yo no me sé, lo que es el WhatsApp y el Facebook, ya van. Lo demás no es res. Y, hombre, a veces grabamos alguna canción o alguna actuación y para la web, tu chico, digo, vaya, ¿y vos ha grabado la actuación? Si hay que hacer la batería a la Plaza Mayor está grabada. ¿Vos la posar en el WhatsApp? Que tú te crees que puedo traerla para sentirla. Espérame, al día del ensayo me voy a poder sentirla. No, no soy un experto en eso. ¿Y quién o quiénes componen en esa fileta? Bueno, de la fileta, 98% Chimo Fabrega. Y el otro 2% yo tengo... Pues la canción que Sentiré Mara, que es la que te digo que se puede aplicar para todos los chiques, es una canción que va a traure Chimo, que es diu Castellonera, ya digo el nombre. Ni más ni menos. Y esa canción, cuando la va a traure, era bonica, pero él no le tenía esa fe de decir, ¿quién ha cambiado otra? Sin embargo, la gente normal, lo que yo digo, pueblo llano, cuando la va a sentir, cada vez que la sentía, y cada vez que la toquemos, esa canción hasta la gente la canta, porque es una canción muy bonica. Y él no le tenía fe, es verdad, ¿no? No le acababa de tener... Eso es verdad, Chimo, que el pueblo también... Sí, el pueblo, la canción que menos te esperas tú, que dius, bueno, tú a vegades fas una canción con mucha ilusión, buscant harmonies, buscant sonido, buscant veus... Y después, a lo mejor, pues, eso, fíjate, la última canción que vamos a traure, que es una canción que es muy graciosa, que es la de Entre tronchos y coles, que la vamos recuperar de un pastor de allá de Teruel, bueno, de un tío de la dona de mon germán. Es una tontería de canción, te tres notes, y es un coro entre tronchos y coles, y fem ahí un coro, y cada uno, pues, pues, a eso es un boom. Ahí on vas, y a ver, pues, al final, te tengo que decir que no sé cómo explicarlo, al menos resulta que nosotros nos pensemos que sabemos de música y no, nosotros tenemos nuestros gustos, como todo el mundo, pero la gente es la que mane. Pero ha hablado de harmonías musicales antes, esto hay que dirigirlo y hay que coordinarlo bien. Sí, hombre, claro que hay que coordinarlo bien. De hecho, de música sabéis, ¿no? Hombre, claro, aquí hay buenos músicos aquí en este... Incluso antes, desde la fileta, también habíais participado y participáis en otros grupos. Es claro, pues, Santiago Palao y yo hemos estado en orquestas, en grupos, mi hermano también desde niños, yo he tenido que tocar en orquestas desde los 14 años, Tony creo que desde los 11, Santiago también, Vicente, Vicente ha tocado en Los Pajes, en un montón de grupos, Nueva Dimensión, todos somos músicos y hemos tocado con muchísimos grupos, y la verdad es que de música, pues, hombre, no somos ningunos genios, pero sabemos lo que nos hacemos. Se nota, se nota, se nota. Y sobre todo, que lo pasáis bien, ¿no, Tomás? Ya para acabar, lo pasáis bien. Eso es lo importante que es lo que te he dicho antes. ¿O te vais bien? Pues sí, alguna vez ha tenido mal gusto, pero en las mejores familias eso suele pasar. Pero lo bueno es que tienes una chispita de algo, pues si estás a veces ocho horas juntos ensayando y actuando, es normal que salte alguna chispa, pero lo bueno que tenemos es que luego nos tomamos un café, y equipa, y eso es lo bonito. Y si no, un par de gin tonics y mejor. Bueno, también, ahí ya no dure tan, pero un par de gin tonics se acaba enseguida. Bueno, pues, ¿con qué vamos a cerrar? Pues con la canción más emblemática del grupo, que es Castellonera. Esto es de Villarreal, pero yo aquí en Villarreal mismo la he escuchado, y cuando estaba la Aladino cantaban Villarrealera, Villarrealera. Mira, se puede aplicar. Sí, 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 la cantaban, la cantaban. Bueno, es de Castellonera, una de Villarreal también es de Castelló. Castellonera, Castellonera. Sí, pero me hizo mucha gracia, porque fuimos a tocar, pues nosotros hacíamos bodas y banquetes historiales a Santiago Antonio, y había un grupo ahí en el Aladino que un día estábamos nosotros, y yo me oigo, Villarrealera, Villarrealera, y me hizo una ilusión especial, para que no se me diga mentira. Porque la verdad es que me hizo mucha ilusión, no sé. Pues Chivo, Tomás y todo el grupo de la fileta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Larga vida. Muy bien, gracias a ti por haberte acordado de nosotros. Por supuesto que sí. Esto lo teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, Chivo lo sabe. Y a seguir, a seguir. Gracias. Aquí estamos. Vale, encantado. Bueno, pues despedimos a Estela Fileta, con su tema más popular y emblemático, Castellonera para todos ustedes. Dos, un, dos. Un, dos, tres. Música El chico de Castellonera, por el tren de ilusión, el chico de los monjes, el gestante nos descansó. Castellonera, Castellonera, es la mente en el tránsito. Castellonera, Castellonera, el gestante nos descansó. Castellonera, Castellonera, es el cual es el segundo alcohol. El que no se abre en el polico, no hay toda de preciosas, como el fuego de la gente en la tienda de la ronda. Están de parte del espinete, de Castellonera, Castellonera, y la lluna del piromide, el congelé tanto de amor. Castellonera, 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 que es la mente en el tránsito. Castellonera, Castellonera, el gestante nos descansó. Castellonera, Castellonera, el tránsito nos descansó. El que no se abre en el polico, no hay toda de preciosas, como el fuego de la gente en la tienda de la ronda. Castellonera, Castellonera, que es la mente en el tránsito. Castellonera, Castellonera, que es la mente en el tránsito. Castellonera, Castellonera, que es la mente en el tránsito. Castellonera, Castellonera, que es la mente en el tránsito. Castellonera, Castellonera, que es la mente en el tránsito. Pues hemos disfrutado con la música desde la fileta, la verdad una gozada también poder charlar con ellos. De la música nos vamos al cine, se ha estrenado en todos los cines de la comunidad valenciana la película Colmillo Blanco basado en el clásico de Jack London, vemos el trailer.